Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos y sin entres Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' sellarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Muy� yeah, airy. Mi corazón nos comimos boca a boca el destino Mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso, de tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso, de tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Gracias por ver el video